Valentina del Carmen, estudiante de primer grado de la secundaria Juana de Osbaje, explicó para este medio que el viernes 9 de octubre pintaba como cualquier otro día, pero todo cambió cuando un grupo de jóvenes de segundo y tercer grado empezaron a actuar de forma sospechosa durante el receso, al concluir el receso manifestó que regresó a su salón y posteriormente bebió agua de su botellón, pero conforme avanzaba las clases se empezó a sentir mareada hasta perder la conciencia, aparentemente por haber ingerido agua contaminada con alguna sustancia desconocida. Y empecé a tomar mi agua, terminando mi agua es que sentí que me golpeó uno bien fuerte aquí, me empecé a oler mi cabeza, empecé a temblar, di a mis compañeros que mis ojos estaban rojos y ya de ahí me fueron a sacar, yo fui la primera de la escuela que salió y la respiración que no podía. Por su parte, Gloria Clarivet Hernández Torres, madre de familia, expuso que las primeras versiones afirmaban que había droga en los tambos de agua que consumieron los estudiantes de primer y segundo grado durante el recreo y tras haber realizado actividades deportivas. Así lo explicaron y se dio a conocer tras empezar a vomitar y presentar dolores de cabeza y desmayarse. Sin embargo, la madre de familia aseguró que su hija, como el resto de las y los estudiantes, sí fueron drogados, ya que en un laboratorio privado se analizó y corroboró que el agua que vivieron los jóvenes contenía cocaína diluida. A pesar de que la mayoría de los estudiantes fueron dados de alta desde el domingo 9 de octubre, son por lo menos 3 los jóvenes los que continúan reportando un estado grave estable con pronóstico reservado a evolución clínica. Asimismo, cabe precisar que este es el tercer caso de intoxicación masiva que se presenta en escuelas públicas de Chiapas en el 2022. Esto después de lo acontecido en dos secundarias del municipio de Tapachula, en el que 38 estudiantes requirieron atención médica por presentar náuseas, vómitos, dolores intensos de cabeza y desmayos, entre otros síntomas, por presuntamente estar intoxicado por alguna para Diario Media Group, Aimer González.